Les presentamos las noticias de hoy miércoles 9 de octubre. En distintos casos, tres capturados por portar ilegalmente armas de fuego. Elder de 37 años fue capturado en la isla de Flores Petén por portar ilegalmente dos pistolas con cuatro cargadores y 65 municiones. En Colomba, Costa Cuca, Quetzaltenango, se reporta la captura de Eduardo de 27 años por trasladar ilegalmente un revólver cuando viajaba en una motocicleta de la cual no portaba ningún documento. Suman 29 armas las incauchadas durante el año en ese departamento. En la aldea Batal, Cuico, Huehuetenango, un grupo de vecinos entregaron a policías de la comisaría 43 a Ezequiel de 27 años acusándolos de realizar disparos en un domicilio con un revólver de la cual no portaba la documentación. En otro caso, investigadores de la DEI de la sección de homicidios reportan que en el parcelamiento Centro 2, la máquina San Andrés Villaseca Retauleo, detuvieron a Edwin de 48 años y a Sergio de 34 años. Sorprendido cuando viajaban en una motocicleta sin placas de circulación llevando una bolsa con cocaína. Tres presuntos robacarros capturados en El Progreso. Se les incautaron dos pistolas, una de ellas con reporte de robo. En el kilómetro 84.7, ruta al Atlántico, cuyo dirección de San Agustín a Casaguatlán, El Progreso, fueron detenidos Esteban de 47 años, Carlos de 30 años y Esteban de 21 años. Por ser los presuntos responsables del robo de una camioneta, horas antes a mano armada en la capital, condenan a siete extranjeros por uso de documentos falsos. Según el Ministerio Público, las personas son de nacionalidad china. Las personas fueron condenadas a dos años de prisión, con mutables y al pago de una reparación digna de 7.000 quetzales y una donación de 3.000 quetzales. Milton se aleja de las costas del Caribe mexicanos sin reportes de víctimas. El huracán Milton, que en las últimas horas se identificó y alcanzó nuevamente la categoría 5, se alejó de las costas del estado sureño de Quintana Roo, sin reportes de víctimas mortales o heridos en los principales destinos turísticos del Caribe mexicano. Y San Valencia TV presentó las noticias de hoy miércoles 9 de octubre. Reportó Orlando Ramírez para San Valencia TV y Radio Feilo.